La República señala que detrás de la ocupación de la casa de la planicie por parte de Gerald Oropesa estarían funcionarios apristas. Este diario señala al exgobernador de la Molina, Ángel Vera Niño, como la persona que le otorgó el inmueble al empresario investigado por narcotráfico. El hilo de la madeja en el caso de la lujosa mansión que registraba como vivienda, el investigado por narcotráfico y exmilitante aprista Gerald Oropesa continúa desatándose. Una investigación periodística revela como esta casa llegó a parar a mano del llamado Tony Montana, peruano. Los últimos detalles colocan como hombre clave en este caso a Gary Guanilo Dreyfus, que dice apenas trabajar como agente de seguridad, pero consiguió a través de Ángel Vera Niño, exgobernador aprista de la Molina en el 2007, la posesión de esta mansión ubicada en la primera cuadra de la calle José León Barandarián, incautada por el estado José Enrique Cruzillat. Gary Guanilo va a la gobernación de la Molina y logra que este gobernador, que es el señor Ángel Vera, le reconozca los derechos de posesión sobre esta residencia que estaba incontada por el estado. Gracias a este documento que el exgobernador aprista le entregó, Juanilo Dreyfus se pudo inscribir como posesionario en Asunar. Estos mismos papeles hoy en manos de la prensa fueron hallados al interior de la vivienda de la Molina cuando fue intervenida por la policía y la comisión de bienes incautados, tras revelarse el caso de Gerald Oropesa. Es con esta resolución que le da este gobernador aprista, es que Guanilo se convierte, entre comillas, en propietario o en posesionario de esta propiedad, ¿no? Que se le da a este funcionario aprista, que al final termina en manos de Gerald Oropesa, que es un militante aprista. Pero ¿quién es Ángel Vera Niño, quien ahora es acusado de ser parte de la presunta red de usurpación y lavado de activos que viene investigando la policía? En estas fotos se le observa como gobernador de la Molina, flamante cargo que ocupó desde el 2007 hasta el 2009 según su hoja de vida. Pero este hombre, al parecer cercano al líder aprista, también fue subsecretario nacional de capacitación del APRA y secretario general de la juventud aprista del Perú por varios años. A pesar que fue interrogado, dijo no recordar el acta de posesión que entregó a Garry Guanilo. También aseguró desconocer al dirigente aprista, Américo Oropesa, padre de Gerald. Según Ángel Paez, el acta de posesión que validaría estos nexos estaría archivada en la sede de la gobernación de La Molina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!